hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importantes del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo desde la comunidad de monte adentro en salcedo reportaron el ifauto final que acaba de tener un joven en cual sufrió heridas mortales producto de un accidente de tránsito ocurrido la tarde del presente sábado a continuación todos los detalles la persona fallecida logró ser reconocida por algunos comunitarios como chip y procedente este de la comunidad de rancho al medio en salcedo en el lugar de los hechos se reunió la información de que el joven quien se desplazaba en una motocicleta se habría estrellado contra una pared lo cual motivó su deceso inmediato oh dios mío qué triste qué lamentable lo que le pasó a este joven ya que andaba en su motocicleta perdió el control y chocó de frente con una pared que perdió la vida al instante señores hay que tener mucha prudencia a la hora de conducir una motocicleta ya que son el vehículo más peligroso en la carretera paz a su alma y fortaleza para la familia que lo necesita en un momento tan lamentable como es perder a un ser querido cualquiera que sea tu opinión sobre esta lamentable noticia déjamela saber en la caja de comentarios porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo mucha prudencia a la hora de manejar cualquier tipo de vehículo ya que los lamentables accidentes están al acecho muchas bendiciones se me cuida mucho porque lamentablemente cada día vamos peor bendiciones y nos vemos en un próximo vídeo